¿Qué onda loco? Lista la rola, la mota provoca Los homies fumando, la esquina humeando Creando el ritual en el barrio Para el dedicado, Quinto Sidis Soy ecuatoriano, calvo tatuado Sin ranflando a pata Disfrutando con el bando En las vías que siguen aportando mis proyectos True Spirit Street Sol y el burra, raza aquí En esta vida dura sobrevivir Día a día, que la jura nos tiene en la mira Virgen de Guadalupe, protege mis salidas Es por el barrio, la esquina La chela fría, el olor El sabor del relajo El impacto del espíritu En el escándalo del barrio Este es mi vecindario Welcome, es el comité Y para usted yo le proveo de un paseo A mi estilo como Lo vivo y lo veo a diario A cuatro pepas y soltando pata El barrio lo recorro con un porro en la mano Rap con el grab y el gusano Compartiendo hermano Planta que relaja y la mala vibra aleja Refleja, espiritual meditación Es la conexión Voy buscando desde ya la bendición Esa es mi razón, pura conexión Aquí hay de todo un poco loco Casi siempre pito Por eso no compito Todos somos pasajeros de esta tierra Y aquí estoy desde chiquito Cachándome las huecas También a las culecas que están ricas No quiero que haya picas Quiero que se ponga pilas La vecindad Que la revolución empieza en casa Y aquí está la nuestra Geto Unión, Geto Love Todos de la muestra El barrio, la esquina La chela fría El olor, el sabor Del relajo El impacto Del espíritu En el escándalo Del barrio Del barrio It's my hood, it's my blue De mi gente Fuck the perro Llegó el mero mero Llegó a Bob Espiriti Black Oh my God Ya va a rao Un estandajero Making hip hop Abilusion en su mente Te arro la zona fuerte Este Fugu pasando la mota Se encuentra en la onda El gusano armando la bronca Listo pa' riparla cualquiera Pa' que sepan cabrones Sudamérica Sudamérica Puro loco, re loco Pelón Simón En el brazo la llevo a la muerte El espíritu presente Que pedo acá La tranza está hecha Así que entiéndela Es por el barrio La esquina La chela fría El olor El sabor Del relajo El impacto Del espíritu En el escándalo Del barrio Del barrio Es por el barrio La esquina La chela fría El olor El sabor Del relajo El impacto Del espíritu En el escándalo Del barrio Del barrio Del barrio Del barrio El sabor Del barrio El sabor